hola qué tal amigas amigos muchísimas gracias una vez más por vuestra compañía y hoy este es mi primer vídeo del año 2024 como siempre muchos youtubers en los que yo me incluyo que no que no nos dedicamos profesionalmente al tema pero que nos gusta aportar nuestro granito de arena pues mira hay fiestas por medio hay muchos motivos familiares hay muchos temas que os voy a contar yo que vosotros no sepáis la dicha ha llegado y puedo hacer un nuevo vídeo que es lo que interesa y para no aburrir os intentaré hacer un vídeo más o menos divertido y con qué nos vamos a divertir con un plugin que siempre ha estado ahí en nuestra distro linux era favorita o al menos en casi todas las que yo he podido probar y que creo que ya son muchas y que ese plugin siempre ha estado ahí y digo que siempre ha estado ahí porque también lo puedes utilizar en modo estandarón o sea no necesitas un dao yo voy a hacerlo con mi dado preferido que es ardor evidentemente pero todo esto y más lo voy a desvelar después de la entranilla venga amigas amigos nos vemos bueno pues por aquí estamos y primero vamos al gestor de software en este caso de mi linux min 21.2 y buscando sample v1 no sé cómo pronunciarlo eso me sale parte en inglés parte en las dos últimas cifras o letras v1 y tenemos dos versiones yo como veis tengo instalada la versión con formato lv2 lv2 es un formato tal como de plugins tal como puede ser un formato de plugins los vst tanto el 2 como el 3 etcétera etcétera tengo entendido que lv2 son los que originalmente se hacían para linux pero estoy hablando muy de memoria porque hace mucho tiempo que me informe sobre eso para mis temas particulares y puede ser que esté tergiversando algo pero me suena que el v2 que repito es un formato de plugins como puede serlo el vst 2 el vst 3 y que esté concretamente era el que se hacía más específico para linux y como veis es el que tengo instalado el que vienen dos versiones entre comillas este es el modo estándar un y es el que podéis instalar sin necesidad de tener que abrir vuestro dao o ni siquiera tener un dado o sea que tanto os instaléis este como el que yo voy a usar internamente dentro en mi dao os va a hacer la misma función o sea que oído a navegantes si queréis jugar con esto por eso he dicho que el vídeo de hoy será para divertirnos un poco aparte de divertirnos pues para cachondearnos un poco del bodrío que voy a hacer y me estoy adelantando a los detalles en fin que no sepáis tenéis la versión con su gui y la versión que es esta misma gui la que me va a salir a mí en aquí en la lo que sería el que te instalas como un paquete puro y duro que por sí solo este no funciona no sé si por aquí está vamos a ver no me pensaba que ponía por aquí el origen porque yo si hay alguna distro que tengo algún problema aprovecho para también informaros de que lo tendréis en lo que sería en la página web de kx estudio tenéis un apartado con un montonazo de plugins muchos estandarón precisamente ahí lo dejo como mera información aquí ya tengo preparada una sesión sample v1 igual la título igual que el plugin no por nada para acordarme yo mismo aquí ya he estado haciendo pruebas pero aquí he vuelto a dejar digamos la sesión limpia para iniciar el tema que hace el sample v1 pues como ya no suena la palabreja samplear y en ese caso podemos resamplear muestras propias y cuando y cuando digo muestras propias pueden ser creadas por vosotros mismos ahora voy a entrar en detalles tenerlas ya en una librería pueden ser muestras de todo sonidos de instrumentos sonidos de vuestra voz sonidos de otras voces evidentemente sonidos que no tienen nada que ver con sonidos musicales cualquier sonido lo podéis pasar por aquí resamplear lo y hacer vuestras virguerías o el cachondeo que voy a empezar a realizar ahora aclarado esto antes de abrir el lo que sería que ya lo tengo aquí en favoritos aquí me salen todos los favoritos en lo que sería mis mi librería de plugins que me está detectando ardor esto ya os lo he echado otras veces vais a ventana administrador de plugins y todo lo que os queráis que os salga aquí en el lado izquierdo cuando vais a buscar algún plugin ya sea de instrumento de efecto lo que sea es porque tenéis marcada algún botoncito de estos en la columna de favoritos como veis aquí y el sample v1 que es un plugin de instrumento pues lo tengo en favoritos hecha esta aclaración pues ya podemos abrir el primero es un es un midi puro y duro por lo tanto nos tenemos que ir a pistas midi y crear una pista midi lo buscamos por nuestros favoritos y hacia yo ya lo tenía aquí marcado de las pruebas que he hecho antes lo añadimos y probamos y evidentemente no está sonando absolutamente nada esto vamos a quitarlo y vamos a quitar esta región que se me ha escapado el ratón y ha creado una mini región de una sola pulsación bien qué más podemos hacer por aquí pues irnos aquí doble clic aquí al principio del fader donde tenemos aquí la digamos el modulito con el nombre de cada plugin que creemos que acabamos de crear y evidentemente porque no hace nada porque hay que cargar aquí la muestra tu muestra la tienes que poner aquí yo ya me ha avanzado vuelvo a repetir no tenéis por qué seguir mi pauta donde yo me ordeno y me guardo me almaceno mis cositas pero yo por ejemplo en música sabéis que tengo mi carpeta de proyectos de ardor aquí ya se ha creado esta sesión de hoy cuando se creó en el primer momento te la titulas y te la crea y yo ya me he puesto aquí en esta carpeta que le falta la s que quería poner muestras pero veis pone muestras y aquí yo ya me he sampleado mejor dicho no es ampliado nada aún he creado muestras con mi propia voz por ejemplo esta dice si 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 esta dice no 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 esta dice boom 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 bien bueno donde las he metido yo os vuelvo a recordar la ruta está en mi home sedega música barra ardor projects barra sample que es la carpeta que se crea con cada sesión que tú titules la he titulado sample v1 y en mi carpeta muestras pues he ido metiendo esto que ya os avanzo que está hecho con audacity así en modo rápido para no entretenerme mucho se puede hacer de otras maneras si crearlo con el propio ardor y guardando las muestras que te cree aquí se van guardando en la propia sesión en una carpetita que ya la muestra en su ocasión donde van a parar todo lo todo las digamos las pistas de audio que crees está puesto incluso en manual de ardor si no recuerdo mal pero vamos al lío open sample bien aquí ya me ha quedado la ruta marcada porque como ya la he estado buscando antes pues se ve que me lo ha memorizado pues mira más rápido vamos a ir pues voy a poner por ejemplo este voy a abrir el hola open y a ver qué hay aquí pues dice hola vale esto ya lo apartamos y por ejemplo pues nos vamos a crear aquí una región con este icono de aquí el del lapicito y vamos a crear una región y vamos a ocupar qué sé yo pues 10 compases hasta aquí y a ver qué tenemos aquí veis ahora sí que suena vamos aquí c3 cola bien pues vamos a ponerlo aquí hola vamos a estamos pues por ejemplo para no hacernos muy pesado en el 6 mismo por aquí cola y ya está a ver qué tenemos por aquí le damos al bucle que ya tengo como veis un bucle y aquí en el compás 6 volvería a sonar hola bien no hace falta irnos más hacer más cosas por aquí a ver sí que podríamos por ejemplo poner el bucle lo voy a poner aquí que vaya sonando hola 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 hol bien parece que esté preguntando ahora bien lo dejamos así que si no se me va a alargar mucho el vídeo abrimos lo mismo otra vez no hay ningún problema se nos queda otra pista con lo mismo este para no perdernos es el hola y ahora aquí vamos a poner aquí ahora ahora le damos aquí doble clic tenemos otro vacío lo mismo open sample aquí vamos a ponerle por ejemplo el no open a ver dónde tenemos el no aquí no viene va a parar todo al c3 como estáis viendo porque lo hace así no lo sé sé que podéis alterarlo por ejemplo moviéndolo por aquí y decirle que me lo suba toda una octava y ahora en el c4 no es como nos va a sonar bien y en el c3 pues muy grave bien aquí qué vamos a hacer pues yo haría lo mismo le voy a dar un poquito de rever y ya está y nos vamos a ir por ejemplo a dar a crear otra región la creo igual de larga y por ejemplo vamos a empezar por aquí por el compás 2 y por ejemplo en el 3 en el 4 en el 5 aquí como nos encontramos esta voz pues no vamos a poner nada ya digo todo esto lo estoy haciendo un poco nos vais quedando con el panorama de lo que es capaz de hacer este simple plugin que lleva muchos años en las tiendas de software de los gestores de software de nuestras distintas distros o en casi todas las que yo he tocado bien vamos a seguir ahora otro como ya lo tenemos en sample v1 pues añado abro este ya lo hago más pequeño este ya lo hago más pequeño que no nos moleste y vamos a dedicarnos a este aquí está ya voy a ir a saco si antes era un no pues ahora le digo que sí a ver dónde está aquí esto hará sonaría bien tenemos el sí vamos a abrir un book a una región mejor dicho creamos otra región vamos a ver cómo tenemos esto y está ya hemos dicho que va a parar todo al c3 sí sí no voy a moverla con el selector de octavas y sencillamente si aquí tenemos un no pues sí 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 vamos a aquí tenemos otro pues el otro lo pondría por aquí así sí 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 y este pues por ejemplo sí 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 y ahora sí 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 y ya está para que nos da para ponemos una idea no hace falta aquí molestar nos mucho más le seguimos dando caña este ya lo voy cerrando no le voy a repetirlo de la never ni nada ya lo hemos visto que cada equipo nos abrimos otro sample v1 ahí está y ahora que vamos a buscar por aquí pues por ejemplo podemos meterle un bombo caja no pues pensable y vamos a poner el boom vamos a poner el boom y lo vamos a poner como hemos visto que todo va a parar aquí boom boom pues lo vamos a poner a ver que no se nos olvide crear antes la región si no no vamos a funcionar y por ejemplo vamos a empezar también no sé pues a ver demasiado grave está la eliminamos vamos a ver boom boom por aquí está el boom 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 bueno pues la vamos a poner aquí en el sí mismo vamos a ver y ahora por ejemplo pues vamos a abrir una última ya para hacer la última prueba y me voy aquí no hay nada como tiene que ser lógico y normal en esta nueva pista open sample y vamos a poner el puede y el puede vamos a ponerlo como frase final por lo tanto vamos a abrir la región por aquí este es el bucle que no se me olvide me lo voy a llevar al final y nos vamos a ir aquí al c3 y vamos a decirle por ejemplo una dos y el final de la frase pues se lo clavo aquí puede que sí y vamos a ver vale y vamos a ver el bodrio que que como primer vídeo del año pues ya veis yo lo veo bastante penoso pero supongo que que sea bastante también instructivo dentro de lo que cabe vamos a meternos en el bucle a ver qué tenemos de resampling de una voz en este caso la mía y aquí ya os dejo ya digamos los cimientos para que podéis podéis hacer vosotros y vosotras todo lo que os plazca con el resampling y bien amigas amigos puede que sí puede que no sea un vídeo de los más serios para empezar la temporada 2024 pero al menos he pretendido pues por un lado no sé si iniciar un otra lista de reproducción que sea probando plugins que no sean tan penosos como éste pero al menos pues tanto de una manera como de otra pues esto es el primer vídeo del año 2024 y que veáis las grandes posibilidades de el sample plv 1 que está en la mayoría de repositorios de vuestras distros favoritas tanto en formato stand alone sin necesidad de ningún dao o para integrar en vuestro dao favorito y hacer vuestros resampling favoritos venga espero que ya digo dentro de lo patético que ha quedado hoy el vídeo pues ya digo sirva al menos como algo para sacar alguna idea para vuestros futuros resamplings venga hasta pronto y nos vemos en el siguiente vídeo adiós